Un tema bonito que nos sacó de pobres sombras Así es, un tema que estuvo en los primeros lugares Composición de este niño chiquillo hermoso, Alistair Gavile Mucho gusto, aquí estamos, buenas noches Este tema se llama El Viejo, nomás no me griten Y dice Un, dos, tres, cinco, cuatro, cuatro Hola, ¿qué tal a todos? Estamos sintonizando la frecuencia de la 2.28 AM Tenemos esta canción titulada El Viejo Así que esperemos que les guste Así que suéltamela, wait Desde las seis de la tarde Ya se compró sus cartones El Viejo busca pretexto Pa' que la fiesta A ver si se prende en el coro, dice Solamente quiere Pa' que comience la fiesta Las manos arriba o qué Así Solamente quiere Pa' que comience la fiesta 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 El Viejo la sabe por Dios que es grave Le gusta la cheva y bebida de a cabeza Saca las morrinas pa' pistas De baile una vez que te empiezan Y a mí quien lo pare Saca prohibido si está decidido La gente lo va a cheque Él baja hasta el piso No importa la edad Me encanta bailar Segue bailando Los males se van Él cuando toma está contento Dice que la chéve Se volvió su complemento Él cuando toma está contento Se olvida del hacha Que ya está Se le abre Las manos arriba Cumbia Pa' que comience la fiesta Como dice Si de esta penda se reza Si de esta penda se reza Solamente quiere Cumbia Pa' que comience la fiesta Pa' que comience la fiesta Una vez que logra su cometido Olvida a los invitados Y el ambiente está machido Hace una rueda Que se en medio de la plaza Que no participe Que se vaya con su plaza Es que aquí Todos bailamos Alzando las manos Y viendo pa'l suelo Dombrando rodillas Cargan panturrillas Como si esto fuera El cerro de la silla Echando carrilla Carne a la parrilla Saca en la calilla Mañana hay malí Tengo esta mía De tanta energía Y por eso es que Siento salitas que brilla Si es nuestra vida No crecí con lujos Un beso a mi jefa Me cuida de en blu Rosas y frijoles No falto en la mesa No falto de estresa Pa' mover las piensas Me gustan las atas Y las chaparritas También las güeritas Y las morentas Me gustan de todas Están bien bonitas Pero lo que busco Es que bailen Oh Ya Pa' que comience la fiesta Pa' que comience la fiesta Tiene esta penda se reza Solamente quiere Cumbia Pa' que comience la fiesta Pa' que comience la fiesta Tiene esta penda cerveza Cuando baila Dejera sus emociones Casi no escucha Y se avienta sus cubiones Se sabe casi casi Todas las canciones ¿De quién? De Censopiña Y de los supercaracoles Al rato está queriendo Todo mañana Que no se quiere Ni para allá de la cama Lo baila Quien se lo A ver nos ayudan con el coro ¿Cómo dice el coro? Solamente quiere Cumbia Pa' que comience la fiesta Pa' que comience la fiesta Tiene esta penda cerveza Tiene esta penda cerveza Para la gente quiere Cumbia Pa' que comience la fiesta Pa' que comience la fiesta Tiene esta penda cerveza Tiene esta penda cerveza Este es un saludo Para el Dorán Azul Y para todos los viejos Que siguen bailando cumbia por el mundo Desde Puebla para el mundo Nos estamos pasando de sabor El ruido bien fuerte Tiene esta penda cerveza Tiene esta penda cerveza